Tenemos dos grandes invitados para charlar sobre lo que estará pasando el próximo domingo 3 de abril a las 18 horas, que se realizará el primer certamen inclusivo, justamente como hablábamos con Juan Pí, en la chacra El Paraíso de Carlos Perciabal. De razón por la cual le damos las muy buenas tardes a Diego Coronel y al productor Sebastián Oreiro. Diego, Seba, bienvenidos. Un placer que nos acompañen. Gracias. Y más para contarnos lo que va a estar sucediendo este próximo domingo, en el cual tú, Seba, sos el productor y Diego, estamos hablando que sos jurado. Ni más ni menos. Me tocó, me tocó. Te tocó, se cambió. Se cambió lo que tanto estuviste del otro lado. Ahora te toca jugar a estas participantes que vienen de todo el país, Sebastián. Sí, se vienen de todo el país. Yo soy el conductor. Ah, también. Ah, para la ley. Yo soy el conductor. Después está el organizador, que es Rodrigo Fernández. ¡Opa! Muy bien. Que es el que se encargó de organizar todo el evento. ¡Qué trabajo! Mucho laburo porque, bueno, es un poquito lejos. Somos todos acá de Montevideo y nos vamos para allá el domingo. Estamos muy ansiosos. Pero un lugar mágico. Sí, aparte divino. Un lugar divino. Y era lo que hablábamos con Pablo. Es un placer, un privilegio. Sí. Hablábamos de que vienen chicas representantes de todo el país. Sí, de todo el país. Es un certamen inclusivo. Sí. Ya a partir de los 11 años en adelante cualquier chica puede participar. Cualquier género no importa. Es inclusivo. Por eso mismo. De cualquier edad. Y eso nos genera mucha ansiedad porque hay mucha gente que se anotó. Las inscripciones están abiertas todavía. Así que seguimos esperando. Bien. Así que todavía hay posibilidad. Falta poquito, pero la gente quiere participar. Y así que se le da la posibilidad. Sí. Y todo lo de recaudado también tiene una... Va para una fundación que es, que ya te la digo, que la tengo anotada. Sí, perfecto. Si no yo lo tengo. Que es Ángeles en tu ayuda. Exacto. Que es una organización que también junto a Rodrigo Fernández trabajan y le dan un plato de comida a toda la gente que está en situación de calle. Y eso sucede todo el año. Entonces, todos los eventos que hace Rodrigo siempre se encarga de que sean solidarios. Exactamente. Ahí estamos viendo parte de lo que será esta reina en la una del sauce, donde se ven los distintos participantes. Ya vimos la conducción de Seba. Ahí también vemos... Sí, mi conducción está Anto Lima, que es un modelo tremenda, comunicadora también. Fernando Cristina, Dicael Pereira, Diego Coronel, que está acá con nosotros. Ahí va. Y Diego, ¿cómo es esto de...? ¿Cómo te encontrás en este rol de jurado? Y va a ser la primera vez que haces jurado de algo. ¿Es la primera vez que va a hacer? ¿De esto? Claro. Sí, he estado en qué atrevido que estuve. Sí, estuviste en el de talento. En el concurso de talento. De talento. Y en otro más que se hace en viajeros, que es en el concurso de canto. Y, bueno, esto yo lo tomo por la parte de la moda, porque yo, si bien no se sabe, a mí me gusta mucho la confección. Mirá tú. Qué bueno. Y me hago ropa para mí, por ejemplo, los chalecos, los famosos chalecos de Diego, que son medio barullentos. ¿Son todos confeccionados por ti, diseñados por ti? Yo lo que hago son, compro los chalecos, agarro los moldes y los armamos. El secreto. ¿Estás contando de secreto? Está contando de secreto. No, no, no. Pero no se conoce tanto ese talento, se te conoce, bueno, el talento que tenés musical. Pero viste que para llegar a un teatro y cambiarte de prendas, entonces haces chalecos. Como Polino es el señor de los moños, Diego es el señor de los chalecos. Pero no sabíamos que te gustaba esta parte de lo que se refiere a la moda. Me gustaba mucho. Bueno, está bien. Es para el escenario. Sí, sí, algo puntual. Viste que hay que llamar algo más elegante, salir de lo común de lo liso. O sea, me gusta confeccionar y soy muy crítico con la ropa femenina. Y eso es lo que vas a estar haciendo hincapié. Está bien, viste, me agarraron justito un mes. Y el certamen, ¿cómo va a estar estructurado? ¿Cómo es, digamos? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo las categorías? Sí, hay tres categorías que son niñas, después señor y después míster, que serían adolescentes. Son las tres categorías. De ahí salen tres ganadoras de cada categoría. Y bueno, ahí van a recibir diferentes premios. También van a tener una beca para el instituto, inclusive Models, de Rodrigo Fernández. Van a tener una beca para poder estar allí todo el año. Que también ahí las clases las dicta Fernando Cristino. Y van a estar ahí trabajando con él. Y va a estar presente también a Vigail. Y va a estar presente también a Vigail también, que es una genia. Le mandamos un beso a Vigail. Que va a ser presidenta del jurado. Claro, la presidenta del jurado, ni más ni menos. Van a ser los que van a tener la última palabra. Y sí, claro. Porque si ahí llega a haber un empate o algo. Es el que un empate técnico son quienes se están definiendo. Claro, son los que están definiendo todo. ¿Y el público puede acompañar, puede ir a presenciar este certamen? ¿Cómo es el tema para...? Poder encontrar las localidades. Se comunican al número que tengo por acá. Perfecto. Él le está todo... Yo soy de terror. Ah, no, no. Pero tiene todo anotado. Hizo todos los deberes. Por las dudas, para no olvidarse de nada. Y ya que nosotros compartimos ahí. Recordamos que va a ser este certamen Reina de la Laguna del Sauce. El próximo domingo, 3 de abril, a las 18 horas. Cuando vas a tratar de un evento único. En el cual se van a estar presentando alrededor de 40 chicas de todo el país. Sí, tremendo. El número es 094-771-560. Ahí se comunican y pueden recibir ya su entrada. Por supuesto. Más en un lugar precioso, soñado, como el que hablamos. Y no queremos dejar tampoco la oportunidad. Diego, vas a estar presentándote en Cerro Largo, ¿no? El 28 de mayo. El 28 de mayo. Para la gente que está mirándonos y que te quiere ir a ver, que sabe de tu talento y quiere buscar un lugar para ir a verte, contanos. En sí, surgió esto. Fue muy imprevisto hacerlo el mes pasado. Por el tema que tú ya yo no he hecho una presentación en Cerro Largo como modo agradecimiento al pueblo de Cerro Largo. Fue el apoyo que tuve en Got Talent. Claro. Que este vaya por la pandemia o porque se corrieron las fechas de los teatros. Sí, sí. Sí, exacto. Entonces, estoy hablando con Mercedes, que es una de las directivas del Club Unión de Melo. Y vamos a estar este 28, un concierto abierto, que va a estar Teresa Mestre como soprano invitada y Mariana Graudo en el piano. Y bueno, fue toda una colaboración de Club Unión. Lo voy a hacer en el Club Unión de Melo. Y bueno, estoy armando un lindo repertorio y es gratis. Y es la posibilidad de agradecer, además. Después de todo el tiempo transcurrido, poder agradecerle todo el apoyo que te ha brindado. Sí, claro. Es gratis, pero no sé qué tan gratis. Porque la entrada es un alimento no perecedero que va a ser donado para los CAIF de la ciudad. Y bueno, se estima más o menos, porque estoy hablando con ellos, unas 500, 600 personas en el Club. Qué lindo. Entonces, creo que va a ser un lindo momento para poder repartir. No, además con un costado solidario de poder colaborar y ayudar al otro. Además de disfrutar de un espectáculo que, como bien lo decís, se viene preparando a lo grande. Sí, sí. Que pase ahí con Carlitos, que es genial también, un genio Carlitos. Sin duda alguna, un referente. Y Carlitos va a estar ahí. Va a estar ahí. Va a estar ahí, va a estar ahí Carlitos. Es su lugar, así que él es parte de todo. Es que no, yo decía, hoy uno piensa en la laguna y piensa rápidamente en Carlitos Perciavalle. Perciavalle es al toque. Sí, va a estar ahí presente, va a estar acompañándonos. No mucho, porque va a haber mucha gente. Claro, sí, 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 de salud y demás, pero bueno, ya que abra las puertas y que esté allí siendo parte es un privilegio. Así que el próximo domingo a las 18 horas, todos los éxitos. Están invitados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eba Diego, de verdad. Gracias por habernos acompañado. Éxito entonces el 28 de mayo. Muchas gracias. Y ni que hablar el próximo domingo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros.